2014 Soy un real capullo que se traga el orgullo Con sentimientos bajo el cuerpo y por eso fluyo Domina el jefe y la nómina es escasa El tiempo pasa y la gente espera que lo deje No, yo no fracaso, ni estoy acostumbrado Yo preto fuerte la mano antes de tirar los dados Y hoy tengo suerte y a la muerte de mi lado Pagar multas por fumar, fetas me han dejado pelado Putas fábricas explotadoras, jefes cabrones Multinacionales, ricos, chavales, chicos, son peones ¿Y qué quieres que te ofrezca en este tema? Carne fresca que curra por poco y una rabia que nos quema En crisis, claro, cobrar el paro no es tan divertido Prefiero un burro mierda con horario partido Sacar partido a lo que le queda dar Pa' que otro venga y se corre a costa de mi salud Es lo típico, llevarse un pico por las horas extras Lógico no tener vida porque el trabajo te secuestra Maldita basta, luchar por ella en esta vida Si en un segundo la necesidad la gasta Más perras en el bolsillo, más que raci tiene Pobre pico en su castillo y en la suarga De euros, dólares, sentimientos y valores De alargadas y lo peor es que siempre el mejore Todos los mejor ricos son unas come pollas Con el mismo perro pero con distintos pollas La mona que se diste de seda Ahí se queda con el culo en pompa Esperando a ver quién se la follan Todos los mejor ricos son unos come pollas Con el mismo perro pero con distintos pollas La zorra de tu gente es mentirosa Te puso un buen futuro y un camino lleno rosa ¡Más que hiciste me la casa! ¡Más que hiciste me la casa! Todos los nuevos ricos son unos come pollas Todos los nuevos ricos son unos come pollas Todos los nuevos ricos son unos come pollas Son el mismo perro pero con distintos pollas La mona que se diste de seda Ahí se queda con el culo en pompa Esperando a ver quién se la follan Todos los nuevos ricos son unos come pollas Son el mismo perro pero con distintos pollas La zorra de tu jefe es mentirosa Te puso un buen futuro y un camino lleno rosa ¡Oh! 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 ¡Gracias!